¡Día uno de Star Sword! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Intentaré ser más cuidadosa! ¿Día uno de Star Sword? ¡Ve y consíguete tu corral! ¡Ay, perdón! ¡Ese tiene animales adentro! ¿Qué dices? ¿Cómo se llama una fan de Puzz Crush? ¡Con tres ojos! ¡Pinkie Pie! ¡Sunset! ¡Sunset! ¡Mira! ¡Filas para formarnos! ¡Este día ya es genial! ¿Estás bien?